Recordando al señor Gustavo Magallón Villalba Voy a cantar un corrido a todo el público entero De un valiente que tenemos en el estado de Guerrero Que arribó su valentía hasta encontrarse al gobierno Como a las once de la noche, él salió de Juchitán Me voy a Soyuz Guerrero a ver a mi familiar Y también al comandante que me quería desarmar Llegando a Soyuz Guerrero se dirigió a las cantinas Disparaba la pistola ya no estimando su vida Quizás sepa el comandante que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Puede venir el comandante Dicen que te anda buscando Díganle que venga a verme No se andará desvelando Entonces dice Camacho ¿Quién es el que anda tirando? Me cuentan que es Eremesio Es el que traigo de encargo Reúnase la policía Y vayan a desarmarlo Cuando los pido venir Eremesio hasta se rían Acarició la pistola Y él en su mente decía Si no mato al comandante Mato aunque sea un policía El comandante llegó Queriendo cortar los males Que rindiera la pistola Pensando que era un cobarde Contestó Eremesio López No le rindó ni a mi padre Se regresó el comandante Pero sí muy enojado Se regresó al municipio De donde lo habían mandado Quiero una orden escrita Para dejarlo tirado Luego se metió Camacho Adentro del ayuntamiento Se metió a firmar papeles Consignado por un tiempo Usted me traía Eremesio Yo lo quiero vivo o muerto Arréglate 22 Que ya te vienen a traer Ahí viene mi comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi valor De mi pistola saber Se metieron las pistolas Sin tentarse el corazón Y Eremesio lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios te eche la bendición A los primeros balazos La policía se corrió Les preguntaba Camacho ¿Dónde está la 22? ¿Dónde está la 22? El comandante